Oigan, ¿qué les parece si preparamos ahora una base para pie? Cualquier clase de pie que quieran hacer, pero este es saludable. Me gustaría que prueben a hacerlo, de veras sale bien. Tengo dos claras de huevo batidas, que son estos. Luego tengo cuatro cucharadas de azúcar o de este endulzante. Y también tengo acá media taza de mantequilla y una taza de harina de coco. Es muy saludable, no tienen que preocuparse con cargo de conciencia que violaron la ley con la harina. Entonces son solo cuatro ingredientes. Entonces vamos a mezclarlo. Mezclamos primero la harina de coco junto con el azúcar. Y ya que está mezclado, le vamos a agregar las claras de huevo. Y lo mezclamos bien y luego le vamos a agregar la mantequilla congelada. Tiene que estar bien fría para mezclarla. Y aprovechando, si no lo han hecho, ¿qué les parece si aprovechamos ahorita el momento para que se suscriban? Abajo en la campanita donde dice Susana, dice suscríbase y presione la campanita para recibir todos los videos que yo haga. Y por favor, un dedito arriba, un me gusta, compartan los videos. Aquí tengo los dos huevos batidos para mezclarlo. Ya tengo ahí la harina de coco y tengo el azúcar. Ahora le agregué las claras de huevo. Tienen que quedar bien mezcladas. Así es de que pues espero se animen a hacerlo. De veras sale muy bueno. Bueno, este lo pueden tener en el refrigerador por dos días antes de que lo vayan a usar. Porque para no estar perdiendo uno tiempo. Bueno, a menos a mí así me gusta hacer las cosas porque por mi problema de mi artritis me cuesta pues hacerlo todo junto en el mismo día. Como pueden ver, aquí ya está mezclado el huevo, la harina de coco y el azúcar. Ahora le vamos a agregar la mantequilla. Como les dije, tiene que estar bien fría. Ahora se mezcla y lo rompeamos, lo echamos en el traste. Y la textura que tiene que tener es arenosa. Cuando la hacen, quieren ir a hacer una bolita, se queda así, compactada. Porque se tiene que compactar en el molde que vamos a usar para el payo. Así es de que animense, de veras, sale bien delicioso. Yo lo he probado y de veras casi ni le sienten que sea de otra clase de cross o de base para pay. Y de veras me gustaría que lo prueben a hacer. Aquí, como pueden ver, ya está listo para el horno. Va a 400 Fahrenheit por 15 minutos. Entonces, lo picamos un poco con el tenedor para quitarle, para que no vayan a hacer burbujitas. Aunque les digo la verdad, en esta clase de harina no se hacen burbujitas ni nada. Porque queda bien compacto. Y pues ya ven que es más densa la harina de coco. Así es de que aquí ya lo pueden ver, está listo. Y anímense a hacerlo. Y anímense a hacerlo.